Estas mismas aguas, además, son las que usan las minas de la costa para sus trabajos. Ojalá que el agua de Suches alcance para todos. Y nos vamos, mientras el Tutupaca, el otro volcán famoso de la zona, se despide. Al día siguiente amanecimos en la capital de la provincia, Kandarabe. Estamos en una antigua ciudad, a 3.400 metros de altura. Algunas de sus viejas casonas aún se conservan. Y felizmente la modernidad ha entrado aquí con buen gusto. Vean su alameda de ingreso y su bien pensado mirador en un extremo de pueblo. Desde aquí se nota que Kandarabe está justo al pie del gran volcán Yucamani, su apu tutelar. Bueno, la leyenda cuenta que el Yucamani, el volcán Yucamani, tenía dos hijos y su esposa. Entonces, hubo una guerra de volcanes y el Tutupaca, más fuerte, mucho más agarrado, peleó con el Yucamani. Y así que hubo una batalla y el Tutupaca de un hondazo lo voló la cabeza del Yucamani, que está ahora en las pampas de Hilo. Y pues agarró y se llevó a su esposa. Por eso vemos ahí al Tutupaca con su esposa del Yucamani. La que está más nevada, esa es la esposa que antes era del Yucamani. Y pues ahora se ha quedado el Yucamani con sus dos hijos. Ah, Kandarabe es también la tierra con las mejores ovejas de la región. Su carne, más que su lana, es apreciada en todo Tango. El pueblo de Kandarabe nos vamos a dirigir hacia el puente del río Salao y nos vamos a dirigir a los pueblos que se encuentran al frente, donde después vamos a continuar la travesía para dirigirnos a los geysers. Y antes de llegar a los geysers vamos a encontrar la campiña que nos va a seguir lleno de queñuales, como también hay aretas y vamos a encontrar también alpacas, vicuñas. Bueno, yo les voy a llevar el chofer del gobierno regional, Alejandro Soto Jiménez, y les voy a decir que va a ser algo sensacional y bonito porque incluso van a comer huevos, ¿cómo se llama? Huevos pasados, ahí por el agua termal. Entonces dejemos que el señor Soto nos lleve. Esta campiña es extensa y muy hermosa. Por aquí también hay orégano, andenes, ovejas y felicidad para cualquier viajero. El yucamani nos espera. Conforme nos acercamos al volcán y sus geysers, un gran bosque de queñuales nos empieza a rodear. Es el árbol característico de esta región. Ahora, en el lado de atrás del volcán, sentimos el olor a azufre. Las aguas que hierven deben estar cerca. A 45 kilómetros del pueblo encontramos esto. Afloramientos de aguas salpicados a lo largo de las faldas del yucamani. Estos son los geysers de candarabe. También les dicen simplemente calientes. Es agua que casi está hirviendo y que viene así desde el fondo de la tierra. Los geysers dejan escapar su fuerza y el vapor. De lejos parecen pequeños volcanes. Contamos más de una veintena, pero dicen que hay más. Todos activos y de una belleza tal y única que no hace sino confirmarnos que la tierra está viva. Algunos se animaron a poner a hervir huevos. Y mientras nosotros tomábamos fotos, la naturaleza hizo su trabajo. Aquí todo es sorprendente. Hasta las nubes son de otro color. Y ahora vean abajo. Un río que parece un incendio. Las aguas sulfurosas, con toda su carga de minerales, ha convertido al río que rodea al volcán en un río de fuego. Maravilloso. Quizás la novedad de este viaje ha sido descubrir el lado andino de Tacna. Que como ustedes han visto, no es cualquier cosa. Por eso fue que en el año 2009, inteligentemente, se creó el área de conservación regional Vila Cota Maure. Con el fin de proteger la naturaleza y la cultura de esta zona. La extraordinaria Sierra de Tacna. El área de protección en cuestión abarca 124.000 hectáreas. Y allí se conserva un poco de todo lo que hemos visto en estos días. Yaretas, pastizales, zorros, queñuales, andenes, ríos, lagunas, alpacas. Además de la forma de vida de la población local. Y ahora estamos de vuelta en la ciudad de Candarave. Aquí nuestros anfitriones nos escoltaron hasta la que fue nuestra última cena del viaje. Esa parrilla está cocinando el famosísimo cordero candaraveño. Un plato simple por fuera. Pero a la hora que le metes el diente, es tan rico que al toque ya estás pidiendo que te vayan preparando uno más antes que se acabe. El plato bandera de la Sierra de Tacna. Y si lo acompañas de la huarjata y sus papitas, mejor. Aprovechando el descanso, nos mostraron el traje típico de esta tierra, el Anaku. El mismo diseño que han usado por siglos, aún lo mantienen aquí. Hasta mañana. Al día siguiente, regresar de Candarave hasta Tacna nos tomó tres horas. En el camino nos cruzamos con la laguna de Aricota. Les doy un dato. Tacna es la segunda región con mayor número de visitantes extranjeros. Impulsar el desarrollo turístico aquí es casi una obligación. Con lo que hemos visto, ¿quién no va a querer venir a Tacna? Hasta la próxima. ¡Reportaje a la luz! Joven, ¿qué vende? Una tuna. Una de cero. Es una tuna. Caperucita de los Andes. ¡Esto se llama tecnología! de Perú con los últimos adelantos